Muy buenas noches, estamos aquí en el programa dentro del área, lo sé, no soy Alberto Ayuso, soy Gloria Sacaluga, que me voy a encargar por ahora del programa y estoy muy bien acompañada en un programa en el que vamos a hablar del CONIL. Hay muchas cosas de las que hablar, tengo aquí a mi izquierda a Carlos Ramírez, narrador deportivo de Tuya CONIL y a mi derecha tengo a Fran Mejía, jugador muy veterano ya del CONIL al que todos conoceréis segurísimo. Y nada, quería empezar también un poquito con los goles, ¿no? Fue un partido de... Más fundamental en el fútbol. Es la parte más importante. Un empate. Un empate. Un empate que el primer gol lo metió Daniel Romero. ¿Cómo fue ese gol? Bueno, pues la verdad es que yo creo que quizás fue un poco de parcimonia defensiva, ¿no? O una pequeña falta de concentración, ahí lo estamos viendo. Ahí lo tenemos el gol. Y al final el balón le queda muerto y Dani Romero tiene un gran golpe de balón y le pega abajo. Y Alex pues no puede hacer nada y al final pues es como se adelanta ahí el marcador. Un pequeño error de marca, en fin. Un pequeño tema de concentración ahí en esa jugada, en ese momento. Y que quizás fue de los únicos, ¿eh? Porque la verdad es que la defensa no estuvo nada mal. Y le cae el balón a Dani Romero al borde del área y ahí lo vemos. Nos hace trizas en este momento. Bueno, ¿y cómo vivisteis ese gol en el equipo? La verdad es que bastante tranquilo, ¿no? Porque el equipo es verdad que tiene una confianza ahora mismo en sí mismo bastante buena. Es verdad que el equipo ahí estaba bastante replegado, dejaba bastante espacio al rechace, confía más en haber despejado ese balón. Y bueno, con la desfortuna de que se lo encuentra ahí Dani y tiene la suerte de meterla ante los tres palos. Pero bueno, el equipo... Frank, ¿y cómo vive el portero ese gol? ¿Lo veis desanimado? ¿Lo veis que sigue animado y con ganas de luchar el partido? Navas ha un tío bastante frío en ese sentido, es un tío que vive el fútbol bastante tranquilo y no le afecta en este tipo de situaciones. Es que además yo también pienso, ¿no? Siempre todo el mundo suele hacer la autocrítica, el portero, el jugador, el primero, y Navas dice, yo ahí es que no puedo hacer nada. Cuando es un fallo tuyo, Frank no lo va a decir mejor, cuando es un fallo tuyo, un fallo de concentración, un fallo que no está colocado bien, pues a lo mejor tú dices, mira, pues me la he comido, pero ahí es que no puedo hacer nada. Pero ni Navas ni Casillas. Si te das cuenta cuánto jugador hay delante de Navas. Ni Navas ni Casillas, ¿no? Pero entiendo que fue como un jarro de agua fría, ¿no? En ese momento. Hombre, fue un jarro de agua fría. Para tomar decisiones buenas, las cuales tienes muchas situaciones para ponerte con el empate y al final pues terminó llegando. Quizás yo creo que fue, nadie lo, era lo que menos esperaba porque el Conil estaba, el Conil estaba queriendo más, estaba sentándose en el partido, estaban buscando una Inco, la portería de Isco, pero finalmente el gol que llegó fue el de Daniel Romero, esto es el fútbol. Bueno, no vamos a centrarnos únicamente en el gol, en este caso negativo para el Conil, vamos a centrarnos también pues en el gol, ese gol que mete Ibu, que creo lo vamos a poner ahora mismo y quiero que me comentéis un poco cómo fue ese momento, ese gol que además fue 11 minutos después de que metiesen el primer gol, ¿no? Sí, yo creo que es importante porque exactamente en el tiempo, transcurre muy poco tiempo de un gol a otro, entonces es importante para el Conil porque el gol anímicamente espoleó a los nuestros y lógicamente a ellos pues lo retrae o lo detrae un poquito en el ritmo de juego que tenían y que estaban realizando. La verdad es que Ibu peleó lo indecible el sábado, ya vemos la vigorosidad que tiene, la fuerza, la potencia que tiene, que al final es el que pelea el balón, lo roba, le cae a Carlos Cuenca, que le da el palo y después como le cae a él es que de nueve pues la revienta, vamos, la revienta a la red y hace el empate. ¿Estáis acostumbrados también a un Ibu que se acerca mucho a puerta, ¿no? Que es muy explosivo? Fran, te lo voy a decir mejor que yo, pero Ibu un tío que al final cuando hay espacio, cuando hay hueco a la espalda del rival, cuando tiene que entrar en la pelea, yo creo que no hay mejor delantero que Ibu, ¿no? Encima este año ha caído de gracia porque es verdad que ha empezado la temporada bastante bien, la semana pasada entra de suplente y provoca un penalti y varias situaciones en las cuales el equipo mete goles en acciones de él. Ahora aquí en la primera tuvo uno anterior que, bueno, de pillo de estas de delantero ratonero y no tiene la suerte de encajarlo, pero bueno, después está ahí y la primera que tiene pues la mete a la cazuela y después ya no es solo el gol, ¿no? Ibu es un tío que yo lo que menos le pido es que haga goles porque el trabajo que haces es encomiable, ¿no? Yo creo que no hay un delantero en el Conex a día de hoy que te haga el trabajo que te puede hacer Ibu y al final te fijas las defensas, te fijas a los centrales y te aporta muchísimas cosas. Bueno, Fran, ¿y cómo celebráis ese gol? ¿Cómo se vive? Pues con tranquilidad porque te da, bueno, empiezas otra vez de cero, otra vez con la tranquilidad de creer en lo que estás haciendo, no te tienes que sobreforzarte en situaciones donde el resultado te puede llegar a incomodar, pero bueno, como te digo, como ha dicho Carlos, el gol viene bien temprano, viene apto seguido al gol de ellos y al final pues juegas con una tranquilidad con el tiempo de que queda mucho tiempo en el partido y alguna vas a tener 100%. Te he comentado lo del gol porque también hubo goles que se anularon, que los vamos a ver ahora a continuación. Podéis ir comentándome si queréis cómo vivisteis estos momentos, ¿no? Estos goles que se anulan, que te quedan como con muy mala sensación en el momento, ¿no? Te entras rabia. Pues bueno, son parte del juego, en línea en ese momento ve que fuera el juego de Ibu, nosotros pues evidentemente lo protestamos todos porque queremos que hagamos goles, que nos divertamos en el campo, que es verdad que este año hay un equipo con mucho criterio ahora va a tener la pelota y creo que este año vamos a disfrutar mucho en Conil y para Ibu pues evidentemente el delantero vive del gol, pues es fundamental ver puertas, ¿no? La verdad es que yo no acerté... Estamos viendo ahora mismo aquí el otro gol que también se anula. Carlos, ¿puedes seguir comentando? No, te digo que en ninguno de los dos acerté, el de Ibu más o menos, el de la primera parte, este quizás es más... porque parece que entra desde atrás, ¿no? Es un poco más discutible, pero desde la posición mía, arriba de los banquillos, vamos, que es donde nos ubicamos nosotros para la narración del partido, no acertábamos a ver que fuera de juego, aquí parece ser que sí, que fuera de juego y... Me gustaría saber también cómo, Carlos, cómo vives tú el momento en el que se anulan estos goles y cómo se vive en la grada también, porque entiendo que Fran estaba en el campo y se vive de una manera diferente. Yo a mí aquí me quedan dudas todavía, porque la imagen no te da... O sea, la imagen cuando tú ves a Ibu, ya el balón ha salido hace cinco segundos, precisamente el centro es mío y yo miro a Ibu antes de realizarlo, en este sí que tengo más claro que puede ser fuera de juego, pero en el otro lo que me marca es que el árbitro en línea, en ese caso, da dos pasos hacia adelante antes para dar el gol y luego de buena primera levanta la bandera. No te convence lo que estás viendo. A mí, yo sí que es verdad que este de cabeza me crea dudas. Sí, te da lugar un poco a... es que da lugar a confusión, ¿no? Evidentemente, el Emael no aclare ni para una cosa ni para la otra, pero... En el juego en sí, en directo, me dio bastante... Es que Ibu, yo creo que Ibu es tan rápido que... Y la cámara no nos da una opción frontal. Que Ibu es tan rápido que no acertamos a ver si llega a cogerle la espalda a la defensa, ¿no? Porque aquí vemos cómo Paquito levanta el brazo, el lateral de Coria. Pero no acierto yo a ver si... Porque puede ser que también la velocidad le haya cogido la espalda. O sea, podríamos decir que el problema es también la velocidad, ¿no? A la que iba. Bueno, hay que decir que Fran Mejía pone un caramelo, ¿eh? Porque el balón que le pone y donde lo pone es desde la distancia que lo pone. Hombre, hubiera sido un golazo porque yo, de hecho, casi lo canté. Y al final, bueno, pues lo anula, pues lo celebramos todos. Pero claro, cuando lo anula, pues es un pequeño jarro de agua fría. Pero no queda otra que el Conil tenía que seguir remando y trabajando y así lo hizo. Pues vamos a pasar al posible penalti. Fran, me imagino que lo recuerdas perfectamente. Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Yo creo que hay un empujón. Pero bueno, al final parece que siempre tiramos para casa. Pero es verdad que... Ese posible penalti en el área del Conil. Además, no es un jugador que se suele tirar. Creo que es Rodri, si no me equivoco. Está ahí en el primer palo, sí. Rodri. Y no es un jugador que se queje. Pero bueno, volvemos a lo mismo. A lo mejor el árbitro te dice, es que si pito este, te pito 40 en el partido. Bueno, si los 40 son penalti, tienes que pitarle igual. Ahí parece que Tomás desplaza un poco con el brazo. Desplaza un poco al jugador con el leño. Es verdad que cae de una manera muy ostensible. Y quizás eso es lo que también haga el árbitro pensar, ¿no? Pero claro, va en la carrera, va en la inercia. Y con un leve toque, va el futbolista para el suelo. Eso está claro. Bueno, lo que es cierto es que hubo muchísimas ocasiones, ¿no? Vamos a ir viéndolas porque tenemos aquí... Pues tenemos muchos vídeos de todas las ocasiones que hubo. Que vamos a comentarlas en un momentito. Empezamos con la primera. Primera ocasión del Conil. Vemos ahí a Ibu, ¿no? Esta de Ibu hubiera sido la coronación del partido de Ibu porque era... Además que esta ocasión es justo después del gol. Hubiera sido letal. Hubiera sido letal. Es verdad que aparte anímicamente a Ico lo hubiera condicionado bastante, ¿no? Porque al final recibir un gol en un despiche no es lo mismo que cuando te meten un gol como el que te meten anteriormente. Además se ve como el portero no tiene tiempo ni siquiera de reaccionar, ¿no? Era como un momento que no se esperaba. Ico, un portero muy veterano. Pero claro, no esperaba que Ibu fuera tan pillo, ¿no? En esta acción y... Lo que pasa es que yo creo que se escora. El primer toque que le da se escora un poquito y ya pues se le va... Se le marcha mucho. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente ocasión que yo sé que Carlos tiene muchas ganas de comentarlo porque vivió el partido intensamente. Lo estoy viendo ahora mismo que parece que lo está viendo por primera vez. Coméntanos un poquito qué está pasando ahora, qué ocasión es esta. Bueno, pues este es uno de los... Este es uno de los fuera de juego que es un pase largo y... Este es bastante claro. Y un fuera de juego clarísimo. Fran lo ve bastante claro. Este es bastante claro. Además me coge en el banquillo en ese momento y se ve que es claro. Y esta es la primera parte. Vamos a decir que Fran salió en el descanso, después del descanso, en los segundos 45 minutos. Y este es fuera de juego clarísimo. Además Ibu ya no hace ni intención de ir a buscar el balón porque la verdad es que... Vemos que la línea defensiva del conjunto coreano está muy avanzada y entonces Ibu no lo coge. Y en esta de aquí... ¿Qué está pasando? Carlos, cuéntame. Bueno, pues esta es una jugada que también, ¿no? Al final el cabezazo creo que es Mario. Mario no acierta a rematar. Pero bueno, yo me quedo con el juego del Conil. El centro que va de un costado a otro. Creo que Ángel, Ángel termina poniéndola. Cuenca la peina y al final Mario pues no acierta a rematar entre los tres palos. Pero era difícil también. La posición tampoco es la más idónea. Quizá a lo mejor se hubiera optado por un remate de cabeza. Pero vamos, no lo sabemos. Fran es el que está en el campo y sabe cómo es el momento de pensar. Habría sido buena opción ese remate de cabeza que dice Carlos. Se piensan tantas cosas en ese momento que yo me quedo con la reacción del equipo, ¿no? Después del gol es verdad que lo normal es que te entres nerviosismo, que entres las dudas y el equipo a todo lo contrario. Y cuando mejor se hizo con la pelota, cuanto más tranquilidad tuvo y cuando empezó a hacer ocasiones que al final se están viendo, ¿no? Que es verdad que con el viento era complicado, pero el equipo lo intentó de todas las formas posibles. Puso en muchas ocasiones más corazón que cabeza. Pero bueno, el empuje y las ganas no se le pueden achacar en ningún momento. Bueno, Fran, me gustaría hacerte una pregunta. Aquí, entre todas estas ocasiones, porque eres uno de los futbolistas más veteranos del equipo. Con diferencia al que más. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es el trato con los más jóvenes y los que están llegando ahora? Yo siempre he sido una persona que me ha gustado ayudar a los jóvenes, ¿no? Es verdad que en muchas ocasiones soy bastante ciente, me llaman el vinagre por algo. El vinagre, ¿no? Sí. Solo lo tienes que contar también. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta ayudarlo, ¿no? Pues al final he vivido esa experiencia, he tenido la suerte de vivir muchos años fuera de mi casa y al final se nota el cariño y el trato que te dan los más veteranos, los que tienen más experiencia y te ayudan. Porque al final vienes cortado, vienes con timidez, gente que viene, que le tiemblan las piernas y nosotros, pues bueno. Es verdad que en ese sentido todo el grupo ayuda bastante a la gente joven, a los juveniles que vienen toda la semana entrenando con nosotros y se les ayuda bastante. Evidentemente se les aprieta, se les dice cuando tiene que decirle dos cosas, se les pega el tirón de oreja, pero sobre todo después se les da la cariño. Bueno, les ayudáis a esa adaptación, ¿no? Tanto, bueno, gente que sea de la provincia de Cádiz, que realmente no tiene que irse a vivir fuera, como, bueno, como otros chicos que vengan de cualquier parte de España, ¿no? El fútbol ha cambiado mucho, no es lo que eran antiguamente los veteranos, pero sí que es verdad que ya te digo que en el Conil, sobre todo, que ya me he pillado bastantes años aquí, es un club donde te sientes como en casa, no quieres irte fuera, de hecho muchos jugadores no quieren irse fuera por lo mismo porque en Conil se está como en casa, la gente te trata genial, te exigen como cualquier otro club, evidentemente, porque al final viven de por y para el resultado, ¿no? Pero es un sitio que se está bastante bien, bastante cómodo y evidentemente este año, como te digo, yo creo que vamos a disfrutar mucho, no es un tópico, pero la plantilla te invita a soñar bonito, no a venirnos arriba ni mucho menos, pero sí que a tener una salvación pronta y tranquila y ya luego con la salvación en la mano, pues bueno, seguiremos disfrutando. Pues vamos a ver otra de las ocasiones del Conil, que no sé cómo la veis vosotros, yo veo que está muy cerca. Le pega bien ese, ¿eh? Yo la veo que este señor cuando le pega al balón le pega bastante fuerte, pero claro, y con un porterazo. Lo que Fran decía, el semierror este de Ico, el error de Ico que pudiera haber aprovechado Ibu hubiera sido mortal, porque Ico después tiró de oficio, tiró de veteranía, fue uno de los mejores de su equipo y supo hacer las cosas y ayudar al Coria como suele hacer siempre. Este golpeo es sensacional, la lástima es que no pudo sorprenderlo, Ico está muy bien colocado. Y además Ico es un portero que no se complica, lo vemos aquí, usa, pone los puños y el balón fuera y en la otra acción, en la otra acción, aunque hacia el final del partido también otra falta que hay, no sé si la lanza Fran o la lanza Angel, creo que era Angelito. Angelito, él pone los puños y al final también ha vuelto a la situación de peligro, pero no es un portero que te ponga una mano, te dé un lugar, un rechace, y ahí vemos cómo despega con total contundencia. Bueno, vamos a pasar con otra de las ocasiones, porque tenemos muchas. Fran, ¿qué me puedes decir de esta ocasión? Bueno, y al final, pues como todo, ellos se cerraron bien atrás y bueno, Carlos es verdad que tiene un golpeo exquisito, le baja la pelota que no hay, yo todavía no sé cómo le pega, la verdad. Muchas veces me voy a pensar con él, me voy a golpear, bueno, es el compañero con el que quizás más tiempo llevo, con el que realizo el calentamiento, realizo muchas de las acciones y muchas veces nos reímos los dos. Le dice, dime el truco, ¿no? Él me pregunta a mí, Killo, ¿cómo le pegas de esta manera? Y tú, ¿cómo le pegas de esta? Y es verdad que echamos mucho ratito y él tiene la folla seca que le dicen, ¿no? Y es verdad que el balón baja increíble, bueno, no tuvo la suerte de ir entre los tres palos, pero es verdad que un golpeo de Carlos de media distancia siempre es peligro. Sobre todo también porque está parado, ¿no? Digamos, Carlos sí tiene algún metro y demás y le puede orientar el golpe mejor, siempre suelen ser más peligrosos ahí, la verdad es que... Pero bueno, ya vemos cómo baja el balón tan rápido que incluso llega a esa casilla, se puede sorprender ahí, que al final se va arriba, pero bueno, igual que se va arriba puede haber entrado. Bueno, son muchas las ocasiones que hay, vamos a ir comentando las que quedan, un poquito más rápido para que nos dé tiempo a todos, que también tenemos que hablar de otros temas que Carlos me ha comentado, que hay una cosa que también quiere que toquemos en el programa de hoy, así que aquí tenemos la siguiente ocasión. Sí, aquí vemos ya cómo ha avanzado la segunda parte, ¿no? Un balón a banda, viene el balón desde la banda y al final no hay nadie, pero Isik aquí está haciendo todo lo contrario de lo que dijimos antes, deja un balón medio muerto ahí, pero nadie acierta a remasar. Hay una pena, ¿no?, que no llegara nadie al primer palo, la verdad que es una ocasión buenísima de derruedas, y Beli le pilla bastante lejos, ya estaba cansado también, muchas idas y vueltas, pero bueno, al final lo que decimos, son muchas las ocasiones, en esta ocasión no hemos tenido la suerte de materializarla, como la semana pasada en Córdoba tuvimos muchas menos y metimos tres. Este es fútbol, cada día es un partido nuevo, un mundo nuevo, y lo importante es el trabajo y que se generaron. Al final yo siempre digo que cuando se genera no hay problema, porque tarde o temprano van a entrar, el problema es cuando no genera. Aquí tenemos otra de las ocasiones. Aquí esta ya vemos cómo cae la caída, la total caída del sol, ya la luminosidad diferente, y esta es una de las del final, uno de los últimos golpeos, no consigo bien desde aquí, creo que es. Este es el palo de Rueda. Creo que es Rueda, Rueda que es una parte también, también hizo un partido bastante desagado en el extremo, y le pegó arriba, y al final se nos fue. Pues ahora vamos a pasar a las ocasiones del Coria, si os parece. Perfecto. Esto seguro que os gusta más comentarlo. Bueno, esto al final, aquí lo que vamos a ver es cómo Navas se congratuló y hizo un gran partido. Bueno, aquí lo que vamos a ver es a glorificar a Navas, ¿no? Prácticamente, y la verdad es que la defensa no estuvo mal, pero Navas está ahí muy atento a la situación y solventó la papeleta de la mejor manera. Ahí lo tenemos, efectivamente. Se da cuenta de la ocasión ya en el segundo tiempo. O sea, que en el primero tampoco es que fueran muchas cosas. O sea, que el segundo tiempo es como el más peligroso para vosotros. Sí, y nosotros empezamos un poquito a trabajar más con la cabeza que con el corazón, o sea, con el corazón que con la cabeza. Empezamos a arriesgar un poco más, a dejar espacio a la espalda, y ellos, verdad, que, bueno, tienen sus cosas, y es un equipo que es muy vertical, que al espacio te hace mucho daño, pero bueno, son muchas veces, como dice el míster, ¿no? Es la manta corta. Si tiras de la cabeza, pues te das los pies fuera, pues al final esto es como todo. Si le dejas espacio a un equipo que ahí se siente cómodo, pues al final te genera. Pero bueno, como ha dicho Carlos, Navas está en un nivel espectacular y la verdad es que te está dando una seguridad que es increíble. Hay una parada, ¿no? Hay una parada que yo cuando la narro, la narro como si fuera prácticamente casi un gol del Conil, porque era vital, era importantísimo. Además, es un paradón, ¿no? De una manera que hacía probática. Bueno, es que es casi tan importante meter goles como pararlos, ¿no? Exacto, es muy importante porque hubiera sido el 2-1 y ya hubiera sido una loza importante de levantar. Vamos a pasar con el siguiente. A ver qué hay por ahí, que me comentáis. ¿Cómo vivisteis esto, Frank, en este momento? O sea, es lo que te estoy diciendo. Mira, Ángel está prolongándose en ataque. A mí me coge también desubicado en el lado derecho. Es verdad que después recuperamos bien, pero bueno, es lo que te digo. Ya llegó un momento que el equipo quería los tres puntos como fuera y evidentemente se crearon espacios a la espalda, pero que tampoco nos generaron mucho peligro. ¿Verdad que eran más desaciertos nuestros que aciertos de ellos? Porque la ocasión esta, que creo que es la que te está diciendo, Carlos, una anterior que hay, es esta. Bueno, esta es una. Esta es de ellos. Viene de un sacafabo nuestro, si no me equivoco. Y al final provoca más errores nuestros que aciertos de ellos. Ya cuando nos vamos, son como se suele decir en el tenis, errores forzados, errores no forzados. Cuando nos vamos a la contra, cuando nos volcamos a tumba abierta en pos de buscar el segundo gol, pues ocurren estas cosas. Y nada más que lo sorbente, ya veis, como lo sorbente de la mejor manera. Estuvo perfectamente, no cuando tuvo que atajar, pero sin el achique de espacio, ya sabemos que Nava es un portero que ya sabe chicar los espacios de una manera brutal y al doy al delantero, pues, o lo hace muy bien, muy, muy bien o se le cierran las persianas y no llega nada, como en este caso. Yo creo que a día de hoy Nava es el jugador más clave que tiene el Conin. O sea, en los dos partidos que se ha jugado. El otro día en Córdoba hace dos paradas con 0-0, que si encajamos uno de las dos, igual el partido no se pone tan bonito como se puso al final. Tendemos entonces que invitar para el próximo programa a Ale Nava, ¿no? No es muy de hablar, pero sí que, hombre... Bueno, habrá que convencerlo. Hay que convencerlo. Seguro que va a aportar muchas cosas. Porque es uno de los jugadores clave ahora mismo en el Conin, ¿no? Para mí a día de hoy, ya te digo, y el otro día al final te genera que no te metan el 1-2, perdón, y conserva el punto que tenía. En Córdoba, ya te digo, que hizo dos paradas. Nada ha empezado, pero que, bueno, después en el segundo tiempo hizo tres o cuatro iguales, ¿no? O sea, que al final podemos estar bastante agradecidos hasta este momento de que el Conin tiene cuatro puntos porque el portero está dando lo que tiene que dar. Porque el portero tiene que parar, no tiene que hacer otro tipo de cosas. Ya, cuando estuvo en la primera ocasión que estuvo en el Conin hace varios años dejó un grato recuerdo, una buena impronta como cancerbero vistiendo la elástica amarilla y ahora pues lo hemos visto y lo ha hecho y lo está refrendando y lo está haciendo exactamente igual. O sea, ha empezado de diez lo que es la temporada. Bueno, pues vamos a pasar a ver los resultados de la jornada. A ver qué tal ha ido. Lo tenemos ahí. Conil, 1-1 con el Corian, segundo lugar. Tenemos, bueno, mucha variedad, ¿no? Veo por ahí el Atlético Central, Pozo Blanco, Puente Genil. Puente Genil 6, ¿eh? 6-0. No sé yo si eso es muy positivo. No, siempre hay equipos, ¿no? Que siempre suelen ser, digamos, de los gallitos de la categoría. Entre esta años suele estar Puente Genil. Aunque este año tenemos algún que otro jugador nuestro, ¿no? Por ejemplo, ha venido Mario, ¿no? Un jugador de la casa que viene de allí. Un cubero que también viene de allí. Vale, tenemos el primero, el Ceuta 0-0 con el Córdoba. Repetimos lo que hemos estado hablando conil 1-1, con el Coria. Utrera 1, Tomares 0, Boyullos 2, La Palma 1. Sevilla 1, Dos Hermanas 2, Atlético Central 1, que también es un equipo sevillano. 0, Pozo Blanco, Puente Genil 6, que nos ha resultado muy llamativo. 0, Cartaya. San Roque del EP 1, Atlético Nubense 0. Ciudad de Lucena 2 y Atlético Espeleño 0. Y ahí me gustaría comentaros también, bueno, estáis ahora mismo en un momento que yo creo que es bastante positivo, porque en vuestro primer partido ganasteis 3-0. Siguiente partido empate. Es decir, siempre habéis sumado puntos. Por lo que lleváis ahora, yo creo que lo ideal sería seguir así, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones? Las sensaciones son muy buenas, ¿no? Yo creo que al final puntúan tercera siempre es positivo. El equipo está en una dinámica buena, no está encajando y está generando pocas ocasiones. Y al final, pues bueno, la confianza está bien, está intacta. Y el equipo con ganas de trabajar esta semana ya va a preparar el partido en Tomares. Y con la mayoría de las ilusiones de ir allí a sacar los tres puntos y si no se puede sacar los tres puntos, pues por lo menos no perder. Vamos a ver ahora también la clasificación de cómo está yendo. Lo tenemos por ahí. Que estáis en sexto, quinto lugar, perdón. Vamos a firmarlo ya. Vamos a firmarlo hasta terminar temporada. Quinto lugar, estaría muy bien, ¿no? Mantenerse así. Me templé yo. Porque claro, os quería comentar que es vuestra cuarta temporada en tercera federación. Consecutiva. Exactamente. ¿El objetivo cuál es? ¿La permanencia? El objetivo es la permanencia siempre. Yo creo que el Conil no puede tenerlo... Pero podríais pensar también un poco más, ¿no? Cuando tengamos los 37 puntos ya pensamos... Por ahora permanencia. Nos quedamos con el objetivo. De un año de pasarlo muy mal. De ir a Coria a jugarte el defenso en la última jornada. De mucho llanto, de mucha pena, de mucho sufrimiento. De tener 12 puntos en la primera vuelta. Y el objetivo es todo lo contrario. O sea, conseguir cuanto antes la salvación y ya después de ahí... Pero ahora mismo estáis con mucha más fuerza que antes. Sí, la moral está por las nubes. Es verdad que el equipo está convencido de que la salvación se va a conseguir pronto. Ese es el objetivo. Y a partir de ahí, como te digo, si la salvación se consigue la jornada 20, pues todo lo que se suma a partir de ahí... Bienvenido. Podríamos resumirlo en que vamos ahí partido a partido. Totalmente. ¿Verdad? El próximo partido lo tenéis el domingo en Tomares. 12 de la mañana. Buena hora en Sevilla. Estamos aquí ya comentando la hora. A ver qué tal va todo. Yo creo que vais a sumar puntos también. Espero que sean tres y no uno. Esperemos que sí. Pero seguro que sumáis. Y bueno, me gustaría comentar con Carlos, que me ha dicho que tenía algo que contarnos aquí a todos para ya cerrar. Sí, bueno, algo de lo que ya sabemos todos, ¿no? Fran, como uno de los veteranos, de los capitanes del equipo, también puede contribuir. Y es que el CONIL se encuentra ahora en su campaña de abonado. Hay un grupo de directivos que están trabajando muy bien, están trabajando a destajo, la verdad. Las cosas son como son, hay que reconocerlo. Desde aquí toda mi gratificación, mi enhorabuena por el trabajo que hacen en pos del CONIL. Y se encuentran en campaña de abonado y hay que ir a recoger los carnets, los socios que lo tengamos allí. E incluso hay que hacerse socios y hay que este año, aunque se invita al optimismo, ¿no? Porque se ve que el equipo, la verdad es que uno de los, lo hablábamos fuera de cámara, Fran y yo, es de los mejores comienzos de temporada que se recuerdan. Y yo creo que es muy importante, aunque hay que tener los pies en el suelo. Yo creo que el CONIL lo que tiene que hacer es salvar la categoría y demás porque ya pensar en más. La verdad es que se hace falta mucho, mucho, mucho dinero porque ya no es solo el tema, ya hay infraestructura de campo. Al fin el campo no está preparado, aunque básicamente ahora el tema del CESP lo van a cambiar, ¿no? Pero hay que dotarlo de, tendría que hacer un trabajo importante para poner este campo. Sí, que estamos en un momento en el que cualquier aportación es positiva. Un campo de segunda división B sería, la verdad es que ahora mismo es una utopía. Bueno, pero poco a poco a lo mejor se puede llegar a lograr, ¿no? Porque también esta campaña de abonados ayuda muchísimo al equipo. Hombre, el que el equipo haya iniciado de esta manera al final al aficionado le gusta, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil cuando sacas cuatro puntos de seis que cuando empiezas con derrotas, ¿no? Pero bueno, como bien dice Carlos, poco a poco se está creciendo. Está creciendo el club a nivel infraestructura, evidentemente está creciendo poquito a poco. El campo parece ser que ahora van a cambiar las superficies, que es verdad que está en un estado que ahora mismo a día de hoy perjudica y mucho al juego que quiere realizar el equipo. Pero bueno, poco a poco esperemos ir dando pasitos para que el CONI vaya creciendo en todos los sentidos. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar ya aquí y nos veremos en el próximo programa ya, el próximo día, que será la semana que viene, que seguro que estaremos aquí contando que el CONI se lleva tres puntos para casa. Quiero hacer un apunte, Gloria, si me lo permite. No, ya saliéndonos un poco del CONI, ¿no? Pero es un tema que ahora también es en el Pérez Ureba y es esta semana que hay un maratón benéfico en pos de AFA CONI, del Alzheimer. Y entonces empieza hoy, dura hasta el viernes, a partir de las ocho y media. Son partidos de, hay dos categorías, de mayores de 29 y mayores de 40, es local. Pero bueno, desde aquí invitar a todo el mundo a que vaya y demás. Bueno, pues los invitamos y yo me quedo aquí. Doy las gracias a Carlos Ramírez y a Fran Mejías por acompañarnos hoy en el programa. Y volveremos pues la semana que viene. ¡Gracias!